...que no solamente es una heroína en la pantalla grande, sino que también en la vida real, ya que se transforma en heroína a salvar a una anciana de un incendio causado por un rayo. Ella estaba pasando unos días en una casa y un rayo cayó e incendió esta casa y tuvo que sacar de entre las llamas a la mujer del dueño de Virgin. La actriz y sus hijos tuvieron que salir huyendo en pijama para salvar sus vidas. Ellos estaban de invitados a la casa de Richard Branson en la isla de Necker, en el Caribe, y lamentablemente un rayo ocasionado por el huracán Irene incendió la casa y la actriz y sus hijos huyeron en pijama de las llamas y también ayudó a escapar a la madre de Branson, una anciana de 90 años.